buenas tardes buenas tardes mi gente medraldo los vera con todos ustedes bueno mi gente ustedes saben que mi página en youtube mi canal de youtube se caracteriza por llevarle los lugares bonitos de nuestra provincia de jabón este es un centro ecoturístico bien hermoso el cual particular yo no conocía yo no en verdad yo no lo conocía pero si me hubiesen hablado de él entonces hoy dije déjame averiguar de este hermoso lugar e ir allá y llevarle el contenido a todos ustedes para que ustedes conozcan esta hermosísima belleza de la naturaleza mi hermano mi gente una belleza de la naturaleza porque lo que hay aquí miren chiquen eso esto está en plena naturaleza este proyecto ecoturístico doña milagro mi gente si usted quiere relajarse si usted quiere venir estar tranquilo un fin de semana y familia este el mejor lugar para usted venir a vacacionar mi gente es el centro ecoturístico ecoturístico proyecto ecoturístico doña milagro aquí en la provincia de de jabón mi gente esto hermosísimo esto es impresionantemente hermoso si lo que quiere paz si lo que quiere es tranquilidad este es el mejor lugar para venir a vacacionar mi gente proyecto ecoturístico doña milagro aquí en da jabón este lugar es hermoso hacienda de comunidad don miguel le ofrecemos área de barbecue gas incluido jacuzzi terraza bar área de niños trampolín columpio billar dominó wifi de esquí de jardín casa una habitación tres camas cocina equipada el baño televisión aire acondicionado para reservaciones contacto 829-360-0155 hacienda es pero mi gente seguimos 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 bueno le pregunté al encargado me dijo doña milagro pero aquí veo que dice hacienda va es no sé si en verdad es doña milagro o hacienda baes yo sé que el lugar es bonito mi gente el lugar es impresionantemente hermosisimo mi gente bueno aquí estamos estamos en el área de la piscina la piscina bien acogedora bien bonita es bien chula esto está me gusta en verdad el lugar está en un lugar paradisiaco un lugar bien bonito aquí un jacuzzi aquí tenemos una cascada en la piscina la piscina bien amplia qué chévere está bonito me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta ok wow qué bonito qué bonito toda la persona que le gustan estos tipos de lugares este es el mejor lugar este es el mejor lugar para venir los fogones de leña que práctico qué bonito qué bonito qué bonito mesa de billar su hamaca todo está impresionantemente hermoso guau qué chulo está esto me gustó esta casita aquí con los pajaritos los periquitos hola niño hola cómo está cómo está cómo está cómo está cómo está hola 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 y los curises los curiosos ojo ya son lindos son lindos me parecen los ratoncitos sí a los ratones la misma carita ellos son primos hermanos de los ratones pero son unos animalitos bien simpáticos bien bonitos los curis los curidos los curis mi gente miren esto déjame ver si puede si puedo sacar una toma que se pueda ver un poco déjame ver desde aquí déjame ver desde aquí por la por la por la malla se ve un poco como como opaco pero son chulísimo qué bonito dios bendiga mi gente el lugar está bonito el lugar un lugar mágico un lugar bonito un lugar para paradisíaco mi gente vamos a seguir vamos llevándole vamos a seguirle llevando la belleza de este hermoso de este hermoso lugar bueno mi gente yo le dije discúlpenme yo le dije hacienda milagro doña milagro pero según veo es hacienda va ese es hacienda hacienda va ese proyecto escoturístico así así que se llama hacienda hacienda va ese nombre ahí está el nombre de este hermosísimo lugar mi gente ya ustedes saben si es un lugar bonito un lugar mágico un lugar tranquilo lo que buscan esta es una buena opción de la provincia da jabón mi gente aquí uno se desconecta aquí uno se desconecta de lo que es la bulla la contaminación y todo eso mi gente si uno está tranquilo tienen qué bonito wow me gusta esos kioscos los piosquitos estilo indígena estilo indígena mi gente miren esto guau qué bonito qué bonito qué bonito me gusta me gusta este lugar me gusta me hablaron de este lugar y me dijeron mire eso está bonito por ahí vaya 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 y visite para que usted vea para que le lleve ese contenido a su público para que le muestre ese contenido a su bello público a su bello público ya ustedes saben esto es hacienda baes le dije doña milagro ahorita creo que hay una creo que hay un proyecto escoturístico que se llama así también aquí en ajabón luego le voy a averiguar para también mostrárselo mi gente pero lugar el lugar el lugar es 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 mágico el lugar es bonito el lugar es impresionante aquí están haciendo como están construyendo algunas algunos algo algo algunas como déjame ver si son cabañitas son como guau qué chulo no voy yo mira como como lo prepararon los indígenas antes miren qué bonito miren qué bonito mi gente miren esto miren esto miren qué bonito guau qué típico qué chévere qué chévere qué chévere qué chévere vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir miren qué hermoso eso es lo que la gente busca esto lo están construyendo ahora eso todavía no está culminado no está terminado pero miren qué bonito está quedando eso voy yo voy yo no 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 tranquilo tranquilo yo no tranquila tranquila ahí me tope con una pibu las perras son peligrosos vamos a seguir vamos a seguir que dios me cuide esos perros esos perros son medio yo llegué a su territorio ahí y para eso que él está para cuidar y yo de afrontar me acerqué no lo estaba ni mirando el perro pero nada él sabe que somos amigos somos personas que en verdad nos gustan los animales también y ya ustedes saben vamos a seguir recorriendo otro poquito más para que ustedes vean este hermoso lugar mi gente mi gente mi gente me gusta eh hacienda baes una verdadera belleza de nuestra provincia da jabón mi gente bonito eh es chévere es impresionante vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir tú trabaja aquí ok eh dime el nombre en verdad que es hacienda baes o hacienda dos milagros doña milagros como que se llama ok y hacienda baes entonces yo son dos son dos en una están las dos pegadas son diferentes ah ok perfecto y son del mismo dueño no y quién es el dueño como se llama el dueño aquí sí de esta baes Isaía Isaía una rubia no la esa yo creo que esta familia somos sí 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 una rubia sí en da jabón sí nos vimos somos familia así de los baes sí guau qué chévere entonces la doña milagro y está todo pegado sí es lo mismo que viene siendo casi lo mismo pero es de diferentes dueños sí son diferentes dueños ok qué bien gracias por la información dame seguir pero está bonito el lugar eh sí guau guau pero mira qué chulo y esto aquí esta área de qué es esto aquí no no pero yo digo qué es esto aquí es una habitación habitaciones cabaña no no entré no entró se puede ver sí sí ya yo entré para allá ya yo pasé sí y cuánto paga aquí las habitaciones por noche no sabe no sabe eso es la dirección que sabe hablan con la persona el encargado ok ok muchas gracias déjame seguir mi gente es que son dos dos proyectos ecoturísticos está Hacienda Baez y está Hacienda Doña Milagro qué chulo pero es bonito es impresionante es hermoso pero hay una piscinota aquí hay una piscinota miren esto miren esto miren esto vamos a chequear aquí la piscinita bien chula me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta es bonito es impresionante es hermoso mi gente miren esto miren esto miren esto miren esto mi gente miren esto que es hermoso mi gente wow ya ustedes saben mi gente esto es parte de la belleza de los proyectos ecoturísticos que ustedes pueden encontrar aquí en nuestra provincia Dajabón mi gente esto es impresionantemente hermoso bueno ya estamos en el área de la Hacienda Doña Milagro son dos en una de diferentes dueños Hacienda Baez y Hacienda Doña Milagro ahora si ahora si ya me pusieron me pusieron claro como es los nombres porque me confundí ahorita al ver allí que es Hacienda Baez y ahora Doña Milagro ok me dicen que son dos en una dos dos proyectos ecoturísticos pero está bonito esto está impresionantemente hermosísimo mi gente esto es algo paradisiaco es un lugar bonito es un lugar impresionantemente bello mi gente wow que chévere me hubiesen hablado como les dije ahorita de este lugar me dijeron ve por ahí para que para que le haga un video a tu público y tu público vea la verdadera belleza de este centro ecoturístico que es impresionantemente hermoso dos en uno Hacienda Baez y Hacienda Doña Milagro proyecto ecoturístico Doña Milagro que esto es hermosísimo esto es bonito esto es impresionante mi gente miren que hermoso miren que hermoso miren que hermoso wow que chulo me gusta el lugar me gusta el lugar es bonito me gusta el lugar es impresionante mi gente tenemos área de los columpios aquí para para que los niños disfruten y se recreen aquí cuando vengan con sus con sus padres en familia ya tú sabes es bonito es bonito es bonito este es el área verde un área verde chulísima son unos bosques impresionante impresionante son unos bosques impresionantes mi gente déjame chequear ok déjame ver si puedo ok vamos por aquí vamos a chequear vamos a seguir vamos a seguir bonito wow que chévere área del bar área del bar área del bar mesa de villar wow que bonito está todo me gusta me gusta me gusta me gusta y tú hasta un gatito bonito que estamos aquí Dios bendiga Dios te bendiga papá wow mi gente está bonito me gusta me gusta el lugar me gusta el lugar está impresionantemente miren las guayabas como se caen ahí se pierden también la matica de guayaba con mucha guayaba hasta le voy a coger una prestada una guayabita miren esto miren que chulo wow bonito mi gente está bonito díganme ustedes si está bonito en sus comentarios en sus comentarios díganme si les gustó si les gusta este lugar está impresionantemente chulo vamos caminando seguimos caminando por el área verde por aquí del proyecto wow mi gente en plena naturaleza en plena naturaleza está esto eso es lo que se llama paz aquí áreas para jugar bolivón está la malla puesta qué chulo está bonito una tienda de campaña abierta ahí qué chulo una mesa de billar está hermoso está hermoso todo esto está hermoso todo esto está impresionantemente hermosísimo mi gente está muy bonito está muy acogedor está impresionante mi gente por ahí pasa un canal por ahí abajo un canal wow me gustó me gustó y yo sé que a ustedes también les va a encantar esta hermosísima este hermoso proyecto ecoturístico Doña Milagro y Hacienda Baez que son impresionantemente hermosos bueno mi gente para pedirle que se suscriban a mi canal de YouTube Rincones RD y un placer para mí llevarles siempre este contenido del campo lo contenido en verdad de nuestra provincia esto esto centro ecoturístico los lugares que en verdad la persona que no conozca nuestra provincia y que busca un lugar bonito un lugar acogedor para quedarse bueno esta es una buena opción ya ustedes saben ok ok ¡Gracias!